Terminemos todos juntos, empapados de información. El final feliz. ¿Qué se necesita para ser policía? Además de tener un gran garrote. Y una pistolota. Exactamente. Pues ser muy valiente, tener bien puestas las granadas. ¿Cómo es este tira gringo? Oye, pero cualquiera pensaría que sí le alcanzó a morder, ¿no? La nota es altísima. ¡Gracias!